Enrique, Tron, que ya me han dicho que no vienes el sábado a vernos. Sé que vas a dar uno de los pasos más importantes de tu vida. A partir de ahí nosotros esperamos estar a la altura y hacer que tu día todavía sea mucho más grande. Te deseo toda la felicidad del mundo y que vaya todo de lujo. También te digo que todavía estás a tiempo, por si acaso quieres pensártelo. Y venir al partido en vez de ir a mandar a casa. Tú mismo. ¿Qué dices, Enrique? Que te nos casas y nos vas a venir el sábado a vernos. ¡Enrique, no me mordas! ¡Qué jodas, Peña! Llega la boda para otro fin de semana que Araceli lo va a entender seguro. Lo único que me gusta es el 10. Enrique, ¿a ti te gusta el 10? A mí no me gusta tanto, pero bueno. Bueno, Enrique y Araceli, que vaya todo muy bien. Que tengáis un gran día. ¿Sí o no, Enrique? ¡Por supuesto, sí! ¡Hola, Enrique! ¡Enrique y Araceli! ¡Oh, enrique! ¡Enrique y Araceli! Gracias.